A los jubilados no le debieron haber hecho que se cambien de banco, porque es un problema de mucha gente que no tiene la capacidad para transportarse y venir. Hubieran hecho los cambios con las personas activas, debido a que este banco manifiesta que a los jubilados después de 60 años no tiene validez del seguro, entonces es un engaño. Voy a tratar de hacer un sindicato de jubilados del ayuntamiento para fortalecer los derechos de todos y cada uno de ellos. Ya viene la quincena y el viernes ya empiezan a pagar quincenas, y qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cómo nos organizamos. ¿Estamos desde el desacuerdo de que se les cambie el banco, señor? Pues yo sí estoy de desacuerdo, porque nos acostumbramos a nuestra forma de cobrar. Ya sabemos a qué hora vamos y cómo cobramos y todo. Yo años que cobro en Santander para que ahora hagan esto, no hay derecho. Cada hora de la quincena va a haber un problema, un caos tremendo. Y nada más hay un cajero acá, el cajero que supuestamente el banco le echa en un convenio, nada más. Y además muchos faltan por hacer el trámite. Sí, un montón, imagínense, nada más. O sea, no sabemos cuál es el motivo, causa, razón. Están pidiendo un montón de requisitos que a veces no tenemos, la verdad. Ahí tenemos que buscar. Y con mi mamá la pensionada, todos sus documentos, pues ya son del día. Ella nace en 1928, tiene 92 años. No es justo que no nos pidan opinión para el cambio de banco. Esta cosa desde ayer está y mañana va a estar peor. Desde las 7 de la mañana están haciendo cola. Yo vine a las 8, estaba terrible. Muchos discapacitados, demasiado apresurados. No sabemos por qué, ya qué se debe. Los papeles que firmamos en realidad no nos dicen qué tanto tiempo podemos pertenecer a este banco. No me gusta, ya qué se debe. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Gracias.